El frío muy cerca está, lo afrontaré serenamente Ya ves, yo lo decido así, te lo diré sinceramente Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras Si bien todo ello fue a mi manera Jamás no veo un amor que para mí fuera importante Comeré sólo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté los señales de otro cualquiera Si bien todo ello fue a mi manera Tal vez no ver, tal vez reír, tal vez cambié o tal vez perdí Y ahora sé que fui feliz Que si yo le entro, quiero ver Y todo fue, puedo decir ¡A mi manera! ¡A mi manera! ¿Cuál fue fou? Fíjate Y que fíjate Gracias gente